La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles a las mercancías mexicanas en caso de no detener el paso de migrantes centroamericanos hacia ese país, ha provocado una respuesta inédita del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar graves daños a la economía y crecimiento del país. El sellamiento de la frontera sur para bloquear el paso a las personas que ingresan al territorio nacional de manera irregular, con elementos de la Guardia Nacional y efectivos del Ejército y Marina, significa un cambio radical de la política aplicada por México en materia migratoria en las últimas décadas. Al inicio de la actual administración, el gobierno federal dio a conocer los nuevos lineamientos migratorios y se pasaría de la contención a privilegiar el respeto de los derechos humanos, además de recibir a los migrantes por razones humanitarias. Sin embargo, la amenaza de Trump ha cancelado en los hechos esta política y hoy nuestro país ha desplegado a más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en el sureste del país, así como a 25.000 elementos del Ejército Mexicano, 15.000 en la frontera norte y los restantes 10.000 en el sur para evitar el paso de migrantes en territorio nacional e impedir que ingresen a la Unión Americana. Las imágenes de la detención de migrantes en ambas fronteras, para impedirles ingresar en suelo estadounidense, son la muestra patente de que nuestro país hoy cumple las exigencias de Donald Trump, en detrimento de cientos de miles de migrantes que buscan alcanzar una vida mejor.